Bueno, muchas gracias, Vanessa. Efectivamente, estamos con el profesor Eduardo Carelli, analista internacional. Realmente vamos a hablar de algo que ha sucedido hace unos días, que es el fallecimiento de la reina de Inglaterra y la sucesión y todo lo que se da a partir de este hecho luctuoso, tan lamentable que se ha dado en el mundo. Profesor, me da mucho gusto saludarlo. Un placer, un gusto acompañarte. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Muy bien. ¿Mucho trabajo con esto de analizar lo que pasó en Inglaterra? Sí, en parte sí, pero también el tema de que el conflicto entre Rusia y Ucrania continúa y que se ha desatado en el día de ayer nuevamente una guerra entre Azerbaiyán que vuelve a atacar, vuelve a pretender invadir Armenia, ¿no? Entonces tenemos un mundo complejo, podríamos decir, ¿no? Un mundo complejo donde todavía, lamentablemente, muchos creen que las armas es mucho más importante que el diálogo y que la paz, ¿no? Y sí, hay una especie de carrera armamentística a nivel global, ¿no? No solamente por el conflicto en Ucrania, sino porque el conflicto de Ucrania demuestra, de alguna manera, la invasión rusa a Ucrania demuestra que nadie está exento de que se genere una guerra en sus fronteras o que se genere una guerra en su región. Y Europa encabeza ese rearme, ¿no? A nivel internacional. Pero, por ejemplo, Azerbaiyán atacando a Ucrania es uno de los países que más armas ha comprado en los últimos años. De hecho, en junio de este año había anunciado miles de millones en compra de armas, ¿no? Un país petrolero y que vende gas natural y que de pronto vuelca sus ganancias, en lugar de mejorar la suerte de su población en una carrera armamentística regional, ¿no? Aupiciada por otras potencias, Turquía sobre todo. Profesor, esto del fallecimiento de la reina Isabel ha generado realmente mucha conmoción en el mundo. De hecho, muchos jefes de Estado van a estar este fin de semana ahí en Inglaterra para las exequias de la reina. Pero digo, a nivel político, a nivel institucional, esto ha generado algunos cambios. Como, por ejemplo, la intención de muchos países en los cuales la reina era jefa de Estado de independizarse. ¿Esto qué va a generar para el nuevo rey? Primero que, digamos, la imagen del rey Carlos III me parece que no es claramente favorable y mucho menos la que tenía la reina. Claro, sí, comparado con la imagen de la reina, viene muy a la saga, podríamos decir, Carlos III. Y esto tiene que ver con muchas cosas. La primera, que la reina, más allá que para nosotros los argentinos tenemos una especie de opinión ambivalente, ¿no? Porque, bueno, la relacionamos, la vinculamos con el conflicto de Malvinas. Totalmente. Y con la política colonialista que Gran Bretaña tiene en algunos lugares, hasta, digo, en algunos lugares, porque en otros ha ido abandonando, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, desde esa perspectiva, nuestra mirada con respecto a la reina es reconocer o valorar su compromiso como reina, pero al mismo tiempo es la reina de un país, en todo caso, que usurpa nuestras Islas Malvinas, ¿no? Echar a Salvedad sí es un personaje importante en la política internacional. Podríamos decir que era el último gran personaje vivo del siglo XX, la última gran mujer política y estadista, ¿no? Y esto, de alguna forma, marca también, resalta, que las monarquías no son solamente para dar un espectáculo social, decorativas, ¿no? Sino que cumplen un verdadero rol institucional. Y la reina Isabel II, de Inglaterra, de alguna forma, de Gran Bretaña, no solamente que salva la ropa, por decirlo de alguna forma, de la monarquía británica, sino que también comienza a fortalecer o a upar la mirada o la perspectiva que la gente tiene con respecto a otras monarquías, ¿no? Bueno, Gran Bretaña, España, Holanda, claramente son países que sin la monarquía no podrían sobrevivir. Bueno, de hecho, era la monarquía más fuerte que había. Sí, sí, y demuestra que sin esa monarquía, Inglaterra, Gales, Escocia, Enlanta del Norte, no constituirían una unidad en lo político, ¿no? Más allá de que cada uno tiene su propio gobierno local, selecciones de fútbol y campeonatos de distintos tipos, claramente la unidad la da la monarquía. Y esa monarquía, aparte, también ha sido Isabel la reina de los países de la mancomunidad británica, lo que nosotros llamamos la Commonwealth, ¿no? Y, bueno, el hijo, Carlos III, tiene de alguna forma que hacer crecer su imagen, que de alguna forma lo ha venido haciendo crecer en los últimos años, porque se ha volcado a causas ecologistas, por ejemplo, ¿no? Y se ha vuelto un experto, un conocedor en la problemática verde en Europa. Pero, bueno, y de alguna manera ha prometido o ha jurado mantener aquel juramento, ¿no? Es decir, él ha repetido el juramento de su madre con respecto a defender y acompañar a los países de la Commonwealth, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, él busca tener una continuidad política. Después habrá que ver si tiene los atributos de la madre, ¿no? Por empezar, el carisma. Bueno, de todas maneras, su relación con Lady Di, por ejemplo, amada por todo el mundo, me parece que ha colaborado muchísimo en deteriorar su imagen internacional. Sí, pero también él con muchos gestos o actitudes que no han caído bien, ¿no? Una serie de televisión lo mostraba casi como un chico caprichoso, por ejemplo. Y si bien él, con hechos, ha tratado de demostrar que no es tampoco la imagen que la sociedad tiene con respecto a él, bueno, viene de muy atrás, digamos. Además, con declaraciones muy desacertadas, como el otro día, decir que Pamela Parker, su amor de 50 años, o sea, el amor de su vida de 50 años, cuando hace poco más de 20 años tenía otra esposa, digamos. Sí, bueno, pero todo el mundo sabía y la corona sabía de que había sido un casamiento acordado, arreglado, y que él tenía otra mujer, ¿no? Ahora bien, ¿y cuánto costó que a la actual reina consorte se la reconociera como tal, no? Isabel la viene a reconocer hace solamente un año, como futura reina consorte. Entonces costó mucho instalar la figura de Pamela Parker Bowles. Y además, así como Isabel tuvo, lo que hay que decir es que así como Isabel tuvo, el reinado más largo, o uno de los más largos que la historia registra, no sé si es el más largo, pero uno de los más largos seguro, él asume el trono de rey de Inglaterra con la mayor edad que cualquier otro anterior. Claro, tiene 70 años, ¿no? Más de 70 años. Más de 70 años. Entonces, el hecho de que la madre haya sido reina hasta los 96 años, y que realmente fue reina, porque ella se muere un día jueves y el martes de esa misma semana, le había pedido a Liz Truss, la nueva primer ministro, que forme gobierno, es decir, había estado cumpliendo funciones prácticamente hasta el momento de su muerte. De alguna forma, eleva todavía más la figura de Isabel y lo deja a Carlos en una instancia en donde él va a tener que trabajar mucho para que su figura sea valorada como reina. Se habla mucho de la abdicación del rey en 4 o 5 años. ¿Qué desierto tiene todo esto? El primer motivo por el que se habla de abdicación es porque se duda acerca de cuál es la salud de Carlos III, ¿no? Se lo ha visto ahora que su imagen ha estado expuesta públicamente con motivo de la asunción. Más allá que la coronación va a ser dentro de un año, más o menos, ¿no? Entonces, lo que se lo ha visto es deteriorado en algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, tiene los dedos de las manos o las manos mismas muy inflamadas, ¿no? Entonces, presenta lo que los médicos llaman edemas, ¿no? Entonces, han tenido que salir a justificar por qué son esos edemas y, bueno, se especula que la salud no lo pueda acompañar. Recordemos que una persona de más de 70 años que presentaría antecedentes de distintos tipos de enfermedades. Con la declaración de República Independiente de muchos de estos países que formaban la comunidad que usted recién comentaba, ¿qué pierde el reinado, digamos? Bueno, en esencia, Gran Bretaña como país no pierde tanto, ¿no? En todo caso, Gran Bretaña... La corona en sí. Sí, claro. En todo caso, todos esos países hacen fuerte a la diplomacia de Gran Bretaña en el mundo, la fortalecen, le siguen dando el estatus de potencia. A mitad de la década de 1990, cuando estábamos en pleno proceso de globalización mundial, globalización internacional, había caído el muro de Berlín, y el mundo se encaminaba hacia la imposición de un sistema que iba a ser la democracia para todos los países del mundo, sociedades liberales, y el capitalismo como gran sistema económico mundial, por lo menos en Occidente, la globalización se logró imponer mayormente. Un analista estadounidense, y que había trabajado, había sido secretario de Estado del presidente Carter, se llamaba Zbigniew Brzezinski, él escribía a mitad de la década de 1990 que Gran Bretaña era, textual, una potencia jubilada. Una potencia jubilada, es decir, una potencia que seguía teniendo estatus de potencia, tenía armamento nuclear, tiene portaaviones, ahora tiene un nuevo portaaviones, el Queen Elizabeth, casualmente, pero que en todo caso era una potencia que estaba comenzando a dejar su espacio, lo mismo que Japón, a otras potencias que venían creciendo. Entonces, la Commonwealth es una forma de aferrarse a ese pasado imperial que Gran Bretaña tiene. El Brexit, cuando Gran Bretaña se separa de la Unión Europea, no es otra cosa más que un acto reflejo de la sociedad británica por querer recuperar esa grandeza imperial perdida, podríamos decir, perdida con la Segunda Guerra Mundial, para ubicarla en tiempo y espacio. Entonces, habrá que ver si la fortaleza económica que Gran Bretaña tiene hoy le permite, de alguna manera, continuar estrechando lazos con los países de la Commonwealth. Bueno, como para ubicar al amigo televidente, digo, ¿cuáles son, digamos, las responsabilidades, qué actuación tiene hoy la corona en Gran Bretaña, en el país, digamos? O sea, ¿qué responsabilidad tiene, qué es lo que hace, qué función cumple? Porque en lo político tiene su primer ministro. Sí, pero la corona es una especie de garantía de la unidad de estos países que la integran. Y la reina fue asumiendo distintos roles que van más allá de lo social, ¿no? Por ejemplo, más allá que participa de, o ha participado de muchos actos de beneficencia. Por ejemplo, el rey Carlos y el padre de él, el duque de Edimburgo, estaban muy asociados al acceso a la educación universitaria, por ejemplo, a llevar adelante políticas de acceso a la educación universitaria. Entonces, cumplen roles sociales en muchas instituciones y fortalecen las instituciones. Y no se podría por ahí concebir, al día de hoy, a los países del Reino Unido de la Gran Bretaña sin su corona. Está completamente asociado, ¿no? Y hay cuestionamientos, como por ejemplo, cuánto le cuesta al Estado la corona, digamos. Cuánto le cuesta sostener a una familia real. Pero también, lo que no se sabe, o lo que no se dice, es que existen políticas para limitar ese gasto. Por ejemplo, el Estado británico aumenta o disminuye el dinero para que funcione esa corona, dependiendo también las ganancias que los miembros de la corona tengan en sus negocios privados. Entonces, se mide y son... O sea, mientras más ganancias tienen los miembros de la corona, menos le cuesta al Estado. Exactamente, ¿no? Entonces, y allá hay un efectivo control también, ¿no? De lo que realmente estas personas gastan y de lo que estas personas ganan. Y la corona británica es una corona que tiene... Es una empresa al mismo tiempo y que tiene negocios que se remontan a décadas. Bien. Entonces, no es que sea totalmente sostenida por el Estado como muchos creen, sino que ellos tienen sus propios negocios, tienen sus propias inversiones. O sea que hoy por hoy no se puede pensar de ninguna manera en la caída de la monarquía. No. No. Es imposible eso. En Gran Bretaña hoy en día sería absolutamente imposible por muchos motivos. Primero, porque goza de buena salud. Bien. Más allá que dudemos de la salud del rey Carlos, la monarquía británica goza de buena salud. Segundo, porque tiene muchos grandes defensores la monarquía en el campo de la filosofía, la política, los medios de comunicación. Entonces tenemos a un gran periodista británico, extremadamente famoso, que es Douglas Murray y que se encarga de defender en los medios la corona británica. Hace algún tiempo atrás murió el filósofo conservador Sir Roger Scruton, en donde en sus escritos defiende, de hecho es nombrado Sir por la corona británica, defiende la existencia y la necesidad de la corona. Es decir, para ellos la corona británica es una especie de continuidad histórica necesaria para que la sociedad británica siga siendo lo que es. Bien. Entonces, la corona británica hoy tiene muy buena imagen, por eso digo que goza de muy buena salud, y habrá que ver si el nuevo rey Carlos III dilapido o no esa imagen positiva que ha dejado la madre. ¿La responsabilidad política sigue teniéndolo a los primeros ministros? Totalmente, totalmente. Pero siempre con una observancia de cerca de la corona. Sí, en el caso de la reina Isabel sí, después habrá que ver el estilo que le imprime a su reinado Carlos, pero en el caso de la reina Isabel sí. Muy de cerca, en donde se enfrentó, cuando el primer ministro no le gustó, esto hay que decirlo, por ejemplo, nosotros la asociamos con la guerra de Malvinas, pero desconocemos que la reina Isabel estuvo siempre muy enfrentada a Margaret Thatcher. Muy enfrentada. Sí, y que se opuso a muchas de las decisiones políticas de Margaret Thatcher. Después, como ellos no pueden manifestar opinión política en un acto oficial... Pese a que el momento de mayor auge en cuanto a la imagen de Margaret Thatcher fue justamente con la guerra de Malvinas. Y sin embargo, Isabel estuvo muy enfrentada con Margaret Thatcher. Isabel compartió el tema de la actuación, digamos, de Inglaterra en la guerra de Malvinas. Recordemos que ellos no pueden emitir opinión de las acciones políticas de los primeros ministros. Bien. O sea que... O sea que nunca se supo. No se supo y quizás lo vamos a saber a partir de ahora que la reina no está. De todos modos, recordemos que un hijo de ella estuvo en el conflicto. Bien. Entonces, era piloto de helicópteros y si bien seguramente no debe haber participado de acciones arriesgadas de combate, simbólicamente estuvo presente en la flota británica, ¿no? Lo cual es natural que así sea porque la corona acompaña todo esfuerzo que la sociedad británica realice en lo político o en lo militar. Ella misma, durante la Segunda Guerra Mundial, le tocó trabajar en una fábrica de armas, ¿no? Porque había que dar el ejemplo frente a la sociedad británica de que la corona estaba comprometida con, bueno, defender la patria frente a lo que ellos entendían que era una amenaza inminente de que Alemania los pudiera invadir en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué importancia tiene que hayan aparecido los dos príncipes, los hijos de Carlos, juntos, por ejemplo? A ver, para aquellos que son seguidores, porque hay personas fanáticas y que siguen el día a día de los miembros de la realeza británica, nosotros somos una república, en gran parte porque Fray Justo, Santa María de Oro, así lo quiso en el Congreso de Tucumán, porque cuando se debatió la forma de gobierno si vamos a hacer república o monarquía, a él se niega a debatir, se va a un monasterio en Lules, cerca de la ciudad de Tucumán, y no se alcanza a definir la forma de gobierno. Y para fin de año, para fines de 1816, ya el debate si éramos repúblico o monarquía se había perdido y terminamos siendo una república. Entonces, para nosotros, distinto para los brasileños, para nosotros escapa de nuestra comprensión la importancia de una monarquía. En cambio, en Gran Bretaña, la monarquía tiene fieles seguidores. Y cuando digo fieles seguidores, hay revistas que se escriben sobre la monarquía, revistas donde se publican noticias más o menos de interés o noticias, en muchos casos, amarillistas, y que siguen la vida de la corona británica y que marcan la importancia que esta corona tiene para amplios sectores de la sociedad británica, sobre todo sectores medios y medios bajos. Digamos, el que heredaría la corona en reemplazo... ¿A qué voy? Perdón, ¿a qué voy? Para cerrar un poco la idea. Este acercamiento de los nietos que estaban enfrentados en la corona británica ha sido seguido atentamente por este tipo de revistas y por los seguidores de la corona. Ahora, si el príncipe Harry seguirá en Inglaterra o volverá a Canadá, que es su lugar de residencia, se verá. De hecho, él separa sus negocios personales de los negocios de la corona. Es decir, que hay una especie de división o de ruptura de él con respecto al resto de la familia. El heredero de la corona sería el príncipe William. Claro, exactamente. El príncipe Guillermo. Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué similitud tiene, ya para terminar, qué similitud tiene, digo, con la corona de España? A ver, en Inglaterra se ve una corona más fuerte, me parece, ¿no? Sí, pero en la de España tiene mayor injerencia en lo político. ¿En lo político? Sí, esa es una gran diferencia. Recordemos el papel que jugó el rey Carlos en España en la época de la transición, ¿no? Cuando se produce el desmantelamiento del franquismo y la llegada de la democracia. En ese momento el papel de Suárez y el papel de Carlos fue clave para poder llevar adelante esa etapa de transición y que después llegara Felipe González al gobierno. Bien. En Holanda también juega un papel importante, pero digamos, en España el papel político de la monarquía es más fuerte. En cambio en Gran Bretaña es más solapado, digamos, ¿no? Es decir, tiene mucho poder la monarquía, pero la reina Isabel se ha cuidado de cumplir sus funciones como el protocolo dice. Por ejemplo, los reyes no pueden expresar opinión política, no pueden expresar preferencias en lo político y ella a lo largo de 70 años de reinado así lo hizo. Más allá que después en privado sabíamos que tenía fuertes enfrentamientos, por ejemplo, con Margaret Thatcher. Exactamente. Profesor Carelli, muchas gracias. Ha sido un placer. Siempre muy claro. Un gusto acompañarnos. Bueno, muchas gracias. El profesor Eduardo Carelli en diálogo con Dinámica Informativa hablando sobre este tema, obviamente, sobre este tema que se ha dado la semana pasada y que ha sido de fuerte impacto mundial como es el fallecimiento de la reina Isabel de Inglaterra. Vamos a una pausa y luego seguimos con más Dinámica. ¡Gracias!